El Grupo Popular presentó una moción en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara demandando que el consistorio adopte medidas reales para garantizar la seguridad en las aulas. Así lo ha señalado la concejal Verónica Renales en rueda de prensa. Debe además poner a disposición de los centros educativos que lo necesiten diferentes espacios municipales para cumplir con las ratios, cosa que hasta el momento no se ha realizado. Proponer también alternativas para la actividad de los alumnos que no pueden acudir a sus centros por bajas laborales del profesorado sin que la salud de los alumnos se encuentre en riesgo. Por ejemplo, pues canguras o espacios educativos en centros deportivos, cualquier otra medida que pueda ayudar a que los padres, que debido a que sus hijos tienen que permanecer en casa, no pueden acceder o bien a una baja laboral o bien a unas vacaciones, pues puedan tener a sus hijos en un entorno seguro. Proponemos que se crea una comisión de seguimiento sobre mantenimiento de la limpieza y que en esta comisión puedan participar tanto los diferentes directores de los centros escolares, como los técnicos municipales que tengan asignadas estas funciones, como los grupos municipales. Renales ha denunciado que casi 500 alumnos permanecen en sus casas por diversos casos relacionados con la COVID-19. Son 23 aulas las que en este momento están en confinamiento y son más de 460 niños los que están en sus domicilios.